Yo era uno más que del mundo perdido Consumido en la droga y esperaba la hora de mi triste final Pero un día llegó mi cristiano y me dijo Olvida tus problemas, olvida tus pesares, Dios te quiere ayudar Me dijo que en mi vida había una esperanza Porque por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz Me dijo que en mi vida había una esperanza Porque por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz Yo era uno más que del mundo perdido Consumido en la droga y esperaba la hora de mi triste final Pero un día llegó mi cristiano y me dijo Olvida tus problemas, olvida tus pesares, Dios te quiere ayudar Me dijo que en mi vida había una esperanza Porque por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz Me dijo que en mi vida había una esperanza Porque por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.